No hay una formalidad, porque todavía no ingresa un proyecto al respecto, pero es inminente, porque a ver, desde el frente de todos aseguran que en el Congreso van a presentar un proyecto para eliminar las PASO, lo dijeron desde el oficialismo nacional que llega desde Río Negro, Dijácomo, que iba a presentar un proyecto al respecto. Ya empezó a partir de ahí, yo no sé si va a ser una realidad o no, pero viene cambiando el discurso del gobierno nacional, del no rotundo, empezaron a variar y hoy final abierto para las PASO prácticamente a nivel nacional. Y en medio de toda esta historia empezaron las discusiones en los pasillos, digamos, del Congreso, en la Cámara Baja, donde empiezan a sacar cuentas, contar voluntades, etcétera, etcétera. Y volvamos a pedir opiniones, porque en Juntos por el Cambio no están para nada de acuerdo con la eliminación de las PASO en San Juan, y calculo yo que la misma sintonía estará a nivel nacional. Y es por eso que tenemos en comunicación telefónica a la diputada por San Juan, Susana Laciar, referente de Juntos por el Cambio. Diputada, ¿cómo le va? Buen día. Muy buen día, ¿cómo están? Mauricio, Mauricio, ¿cómo están? Bien, muy bien. Susana, ¿es un tubo de ensayo o creen que es inminente que les vayan a presentar desde el frente de todos este proyecto para eliminar las PASO? Y ustedes ya tienen que empezar a analizar las estrategias en esto. Bueno, yo creo que estamos ante una jugada de manual. Primero que el oficialismo necesita 129 votos para cambiar el sistema electoral. No los tiene, entre los propios no los tiene. Entonces siempre busca algún sector que sea funcional a sus propósitos. Ayer dijeron que estaban ahí cerquita, que tenían 127 y le faltaban dos o tres para llegar. Pero sí, tiene razón usted. Están contando voluntades para ver si presentan o no el proyecto. Hacen el poroteo, Dillacuomo, que es diputado por la provincia de Río Negro. Siempre se busca provincias que requieran ayuda de alguna manera de la nación, en este caso Río Negro. Ha dicho que está inminente la presentación de su proyecto. Todavía no tengo registro de que haya ingresado. No, dice que la semana que viene creo que lo va a presentar. Por eso decíamos, nosotros tuvo ensayo, como que lo tiran para ver cómo cae, ¿no? A ver si lo tiene o no lo tiene, a ver si tiene el número y cómo cae, sobre todo, la propia interna. La verdad que esto daña al país como institución, porque dejamos siempre con cada una de estas medidas de ser confiables. Estamos discutiendo en medio de una inflación galopante, en medio de números tristísimos de indigencia y pobreza. En medio de un país que no acierta en su gestión de gobierno en ninguna de las medidas, instalamos este debate, como tuvo ensayo, a ver cómo cae. Y le agregamos más desconfianza, más desconfianza de los ciudadanos hacia el sistema político en general, hacia toda la política en general, viendo a ver qué traje a medida podemos ir ensayando ante cada elección. Ahora, ¿qué ha presentado, en esto me pongo del otro lado, ¿qué presentó Juntos por el Cambio para tratar de cambiar la inflación, para tratar de cambiar todo lo que usted acaba de describir? Tenemos más de mil y pico proyectos presentados. Y no les dan bolillas, no se lo dejan pasar. Tienen mucho que ver con la inflación, con el empleo, con la baja impositiva, que agota, que agobia al sector privado. No, no le toque, no, Susana, no le toque los impuestos al gobierno. Y bueno, estamos hablando justamente... Es la billetera, ¿no? Perdón, Mauricio, hay ingresos al presupuesto 2023, se habla de un 60% de inversión para 2023, cuando vamos a terminar en tres cifras, estoy casi segura que vamos a terminar en septiembre. Y es medio difícil frenar 40% o bajarlo 40%, ¿no? Es medio difícil. Pero además, ojo, además, ojo, hablamos del 60% y hablamos un porcentaje de aumento en la administración pública del 84%. O sea, nunca bajemos el gasto público, por favor. O sea, para el año que viene estoy hablando de 2023. Y mientras tanto, y bueno, mientras tanto el Senado habla de la ampliación de la Corte, para la cual el presupuesto ya prevé un aumento del 130%. Mientras tanto, hacemos este ensayo de cambiar el sistema electoral, Ahora, Susana, perdón, pero yo imagino a la gente que está escuchando del otro lado, que lee las noticias, es tan difícil entender, ¿no? Y ser previsibles del comportamiento de la clase política, porque en el momento en que el oficialismo quería las PASO, la oposición no las quería. Ahora que el oficialismo no quiere las PASO, la oposición las quiere y las ve importantes. Digo, como que la gente no sabe dónde pararse, ¿no? ¿En algún momento Cristian Ritondo tenía un proyecto para eliminar las PASO? Para eliminación de las PASO. Existen distintas voces y distintas miradas. El tema que discutimos hoy no es PASO sí o PASO no, sino oportunismo. La oportunidad en la que estamos, primero, a meses pocos de una elección, cambian las reglas de juego, ¿sí? Sabemos que en esto nada se analiza en lo estático, sino en un contexto social que es dinámico y que en este momento es acuciante. Por lo tanto, hoy modificar el sistema electoral tiene un solo objetivo, y es tratar de mantenerse al poder. Es justamente tratar de mantenerse al poder, sea en la provincia, sea en la nación. Lo hemos vivido acá con la sesión que hemos judicializado por considerar la nula en diciembre pasado, en donde se eliminaron las PASO, se avanzó más allá. ¿Y cómo le garantiza juntos por el cambio que existan las PASO que pueda llegar al gobierno? ¿Cómo es esa ecuación? No, en realidad lo que nosotros decimos es que miremos para adelante. Y una mirada para adelante fue cuando a principios de años, muchos meses antes de una contienda electoral, tuvimos la media sanción de boleta única. Este es un sistema de mirar para adelante. Miren Brasil, ha votado con boleta electrónica, a las horas ya teníamos un resultado. Miremos para adelante, legilemos de alguna manera que sintamos que avanzamos, no que hagamos 20 pasos atrás, con ley de lemas, con eliminación de pasos, no eliminación de pasos. Pero miremos para adelante, uno de los sistemas de boleta única tiene media sanción, por supuesto que en el Senado no hay indicio de que se pueda tratar. ¿Usted cree que quien gana una elección es nada más que por la cantidad de votos? Y no porque la gente piensa en la ideología, en una propuesta de campaña, en un proyecto que lo esté planteando a futuro, pesa más la cantidad de gente que... Digo, porque cuando los escucho hablar, tanto oficialismo como oposición, Susana, se habla de esto de, no, nos cambian la estrategia de juego para poder mantenerse en el poder, y desde el oficialismo dicen, no, porque esto da la amplitud, y da la sensación de que todos están contando porotos, y se olvidan de contar, de los dos lados digo, se olvidan de contar proyectos y propuestas. Me encantaría que justamente las elecciones sirvieran para, justamente más allá de los nombres, pudiéramos debatir ideas y programas. Ideas y programas. Es lo que hace falta, ¿no? Voy a asesinar de debate entre el populismo, que encarna el kirchnerismo, y lo que nosotros consideramos debe ser un país republicano, institucional, abierto al mundo, que encarna distintas políticas de populismo. Que no nos pase... Me encantaría que el debate sea de ideas. Sin embargo, Mauricio, ojo, perdón, cuando usted entre al cuarto oscuro, si sí es vigente este sistema espantoso que se ha sancionado en San Juan, y que hemos judicializado, va a encontrar un sinfín de boletas, lejos de un debate serio de ideas, un sinfín de boletas y de colores y de nombres. Eso no daña enormemente la democracia. En esto yo le pregunto, porque tiene razón lo que usted está planteando, pero, por ejemplo, vamos a Chile. Boric llegó de un sector político más de la centro-izquierda que otra cosa, y ahora es más derecha que Piñera. Macri fue presidente con una filosofía y hizo asistencialismo social más importante que la misma Cristina. Manes habló de Macri el otro día, salieron todos a pegarle, lo único que dijo el tipo fue no estar de acuerdo con determinadas cuestiones que él había hecho como presidente. ¿Qué lectura hace de eso, puertas adentro? Porque discutir ideas, discutir planteos, hay que sostenerlos después, pero la política está acostumbrada a decirlo políticamente correcto también, y cuando alguien sale a pegarle a la piñata, el resto se incomoda. Seguro, en realidad lo de Manes, que incluso dio lugar a un propio comunicado de la propia Unión Cívica Radical, deslegitimando de alguna manera, no deslegitimando, sino haciendo un comunicado aclaratorio de lo que dijo Manes, en realidad lo que incomodó fue justamente asimilar el gobierno anterior con un populismo, que lejos está de un populismo. Pero rescato, cuando vos me traes a Chile al debate, fíjate que Chile pasa de izquierda a derecha, pero tienen políticas de Estado que izquierda y derecha mantienen. Alguna vez Argentina tiene que ponerse de acuerdo en cinco políticas de Estado que los gobiernos mantengan, no que viene el que viene y borra todo lo anterior y vamos a ver cómo diseñamos el sistema para poder mantenerlo. Porque eso es lo que ve la gente. ¿Sabe qué es lo único que no se puede borrar acá? La miseria. Y gobierno tras gobierno nos ha dejado miseria. Y no estoy hablando del gobierno anterior ni del anterior, estoy hablando de los últimos 80 años. Estoy absolutamente de acuerdo. Entonces el argentino está cansado de estas discusiones. Porque no se sostiene, porque en el tiempo es coyuntura tras coyuntura y da la sensación de que estamos en una rueda de hámster donde no podemos salir adelante. Y lo que planteó con Manes, digo, el mismo PRO tuvo que salir a sacar, ¿se acuerdan ustedes, este pacto de convivencia, de buenos modales? ¿Qué fue lo que sacaron en la última elección? Sí. Porque se empezaron a raspar entre ellos. Pero esto es natural, Susana, en una campaña electoral que se critique, no personal, pero sí la idea del adversario, ¿o no? Que debatamos ideas, que debatamos programas, que debatamos cuál es el programa o la idea que puede sacarnos de este ostracismo que Argentina año tras año, esto es lo que buscamos. A ver, he asumido el 10 de diciembre, Mauricio y Mauricio. Tenemos cinco o seis sesiones especiales. Todavía no logramos en forma ordinaria sesionar y sacar los proyectos que día a día presentamos. No logramos debatir en comisiones las cuestiones importantes que les interesan los argentinos. logramos debatir disminución de impuestos, la generación de empleo, el primer empleo. ¿Qué vamos a hacer con la inversión? Van a lo que les interesa a ellos, nada más digo, cuando digo ellos es del oficialismo. El que nos escucha hoy está levantando su negocio y está viendo cómo puede traer mercadería con estas trabas en las importaciones. Está buscando empleo, está viendo a ver de qué manera consigue empleo, está viendo cómo llega a mitad de mes, porque si no a fin de mes, con una inflación... Y eso que estamos en un Congreso más equilibrado de lo que ha habido en otros años de la historia política, ¿no? En votos, digo. En realidad tenemos 117 del oficialismo, 116, Juntos por el Cambio, los famosos bloques del medio, que es lo que les digo, que no son tan del medio porque terminan siendo funcionales al oficialismo. Susana, ¿le puedo leer un mensaje que me mandan? Sí, cómo no. Y debe ser del otro lado, creo que me mandan el mensaje, debe ser el frente de todos. Me dice, si tenían tan claro para presentar mil y pico de proyectos para mejorar la Argentina, ¿por qué no lo hicieron cuando fueron gobiernos en la gestión de Macri? Y nos dejaron una deuda de 50 y pico mil millones de pesos. Bueno, podemos empezar a discutir. Era el comentario obvio a lo que usted está exponiendo. Era el comentario obvio de discutir. No es que usted sea obvio, gracias por el mensaje. No me dejen en el medio de estas peleas a mí. Antes de ir, yo se lo tengo que preguntar. Pero para que conteste, para que conteste lo que le mande el oyente. No lo escuché. Eso. ¿Por qué no lo aplicó si sabían tanto y tienen tantos proyectos para mejorar la Argentina? Porque lo hicieron cuando fueron gobiernos. Eso es lo que me plantearon. Bueno, tengo otra visión de que realmente hubieron cambios, hubieron errores que hay que, de los errores a aprender, pero que hubieron importantes cambios de algo que en la Argentina no se hacían durante muchos años. Bien. Yo decía que se lo tengo que preguntar. En esto, y no me mates, agrego algo para el oyente que mandó el mensaje y en esto la defiendo a Susana, también le dejaron una herencia complicada, era inminente que o le emitían o salían a buscar o le emitían o salían a buscar el préstamo. Exacto, le agradezco a Susana que no haya hablado de la herencia, se lo meto yo al oyente también para comentar. Por eso empezamos de nuevo, fuiste tú, fue para pagar lo que me dejó Cristina, lo que me dejó en el canal. Discúlpenme, esto no es charla, si la palabra herencia no está en el medio, no es charla. Pueden tener un hijo como yo, no sé qué. No es charla política. Maury, ahora sí. Se lo quiero preguntar antes de que nos vamos, ¿ya tiene su corazoncito a nivel nacional en el Frente Juntos por el Cambio? ¿Quién es su candidato? ¿Tiene la oportunidad de decirme no o no? Después de Mane viene Susana Lacear en la picota, ¿no? Tienen la oportunidad de decírmelo o no, pero yo quisiera que me lo diga, yo quiero que me lo diga. Me parece... Tengo el anhelo, tengo el anhelo, Mauricio, que realmente debatamos políticas públicas, que debatamos qué país queremos, que no se centre en un nombre, sino en un conjunto y que juntos por el cambio sea esto, juntos todos los argentinos para cambiar la gente. Pero nosotros queremos sangre, queremos un candidato, diga. Dijo que no se centre en un hombre, dijo. Ah, será una mujer. Patricia Burris. Ahí está, ahí está. Está jugando para Patricia Burris, le vamos sacando de mentiras de verdad, la vamos a volver loca, Susana. Cámbienme la H por la de... Es que el periodismo saca de contento. Vamos a sacarla, vamos a sacarla. Susana, muchísimas gracias por esta charla. Espero que tengan un gran día. Un beso, adiós, hasta luego. Susana Lacear, diputada nacional. ¿Viste que quedaba?